¡Háblame de la campaña de Dr. Sotelo en Venezuela! Bueno Bruno, Dr. Sotelo es un caballo de una campaña muy corta. Básicamente fue un caballo, un potro muy precoz. Él podríamos decir que fue el subcampeón a los dos años, toda vez que ganó un par de clásicos y luego se lesionó. Se lastimó uno de sus sesamoides y hubo que mandarlo a descansar a la finca. En ese momento Gran Homero tomó el comando de la generación y no lo ha cedido hasta ahora. A Dr. Sotelo se le dio todo el tiempo que necesitaba para recuperarse de su lesión y reapareció este año. Solo tiene dos carreras como tres añeros, pero en su última competencia nos hizo ver a todos sus allegados y también a la gente que se encarga de escoger la delegación para el Clásico del Caribe que tenemos un gran caballo allí todavía, un potro que no simplemente fue un potro precoz, sino que se trata de un excelente caballo, ya que la última prueba clasificatoria para el Caribe la perdió a nariz con uno de los caballos que en principio iba a venir y que al final desistió. Allí es donde Dr. Sotelo agarra, como quien dice, ese pase para venir hasta aquí, ya que llegó segundo en esa carrera. Sus propietarios, la gente del Estus San Ross, muy entusiasta siempre, ya vinimos con la de Horacio hace un par de años y no vacilaron en decir que sí cuando les ofrecieron el cupo para traer al caballo. Bueno, aquí estamos, con una maleta cargada de fe y de esperanza, básicamente, pero con un caballo que estoy seguro tiene un gran potencial y que si no lo demuestran en esta carrera, estoy seguro que lo va a demostrar ya como caballo maduro a los cuatro años en la rinconada. ¿Cómo cayó aquí a su llegada a Miami? ¿Cómo ha ido evolucionando en términos de la condición? Mira, ha tenido un poquito de mala suerte. Él cuando salió de la cuarentena del aeropuerto trajo un golpe muy fuerte en uno de sus posteriores que tuvimos, imagínate, en lugar de salir a la cancha tuvimos que caerle encima con antibióticos, antiinflamatorios. Total que fue un poquito difícil ese comienzo para él aquí y le costó mucho agarrar el ritmo, pero ya a mediados de la semana pasada el caballo estaba, como quien dice, comenzando a colaborar y para principios de esta semana ya yo lo siento en, como quien dice, en el plato listo para batear cualquier cosa que le venga por el medio. Previo a esta entrevista, en la mañana de hoy lo vimos galopar en la pista, iba una vuelta primero suave como de la otra un poquito más largo. El jinete incluso en la primera curva se le hizo un poquito difícil para detenerlo. ¿Eso quiere decir que el caballo se siente bien? Sí, él es un caballo al que siempre hemos buscado mucho fondo, tanto allá en la rinconada como desde que comenzó sus entrenamientos aquí y sí, efectivamente, Deudis Peña Mora, que es el encargado de trabajarlo, desde que llegamos aquí me ha dicho que el caballo cada día se ha ido poniendo más y más intenso, más con ganas de trabajar, con ganas de correr, con ganas de estar a la altura que nosotros esperamos en el evento principal que es el Clásico del Caribe. Fuiste ganador con King Carlos Juan de la Copa Confraternidad cuando se celebró en Puerto Rico a principios de esta década y has presentado ejemplares en otros eventos de la serie, pero en este caso es el único que tienes este año en la serie épica y es en el evento principal, el Clásico del Caribe. En términos de tu entusiasmo, ¿cómo te sientes con un ejemplar que tendría el potencial aquí de ser la sorpresa de la carrera? Sí, es correcto. Me estrené en la serie del Caribe del 2012 en Puerto Rico con un triunfo emocionantísimo. Todos ustedes deben recordar lo de King Carlos Juan sobre el panameño desbocado y pensamos que iba a ser así de fácil todos los años, sin embargo, ganar una carrera del Caribe es una de las cosas más difíciles que puede haber en la trayectoria de un entrenador. Por ejemplo, he participado tres veces en el Clásico del Caribe, en la carrera grande. My Running May llegó tercero en La Rinconada. Supremo llegó tercero en Presidente Ramón. Y la de Horacio tuvo muy mala suerte hace un par de años aquí y no figuró siendo una de las yeguas favoritas. Esta vez traemos un long shot, un caballo que... Yo diría quizá que esta es la primera entrevista que concedemos porque no ha sido objeto de las predilecciones ni ha despertado mucho interés en los allegados al Clásico ni los periodistas. Pero bueno, yo ya escribí una historia como esta, la historia de Cañonero, que la vamos a contar algún día en el cine y por qué no, este puede ser otro Cañonero, pero con sabor venezolano, con sabor de Caribe. Le deseamos éxito, Carlos. Muchísimas gracias, Bruno. Alberto, siempre pendiente de nuestra trayectoria, de nuestros caballos, sobre todo los caballos de Venezuela. Y bueno, gracias a ustedes por el gran trabajo que están haciendo en torno a la serie.